Y esto es algo más, de los que no dejan de sonar, el atleto musical pariente El tobero aprieto y moro, y tenía los cuernos ganchos, porque se los agacharon y decían que era muy macho Por nombre de ese antiguo, pero toro se llamaba, tenía las orejas largas que hasta el suelo le arrastraba Toro, 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 toro se llamaba, pero le cambiaron nombre y de mame y se le quedaba Toro, 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 toro se llamaba, pero le cambiaron nombre y de mame y se le quedaba Y reconocida a nivel mundial, la música de Micho Carvales La vaquilla colorada, que su mente la tenía, rodando por los corrales, navegando noche y día Duraba los paredones, la cola levantada, se echaba la cola al hombro y de gusto hasta abramaba Toro, 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 toro se llamaba, pero le cambiaron nombre y de mame y se le quedaba Toro, 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 toro se llamaba, pero le cambiaron nombre y de mame y se le quedaba El hijo del toro moro en el corral se oye bramar, los chavos haciendo fila con su riata palazar Lo metieron al carril y le pusieron pretal, el giletro trae escuelas y en sus lomos va a montar El hijo del toro moro con furia va a respingar, disparando y recosando a la media del corral Un toreo desalmado su valor va a demostrar, lleva el capote en la mano, dicen que lo va a torear A patoro que ahí te viene, a patoro que ahí te va, métele bien el capote que no te vaya a coronar Miguel Edmán se lo hace especial, para toda la gente que se dedica al espectáculo del caripeo Para la gente ganadera, animadores y jinetes, ¡Ánimo raza! El hijo del toro moro en el corral se oye bramar, los chavos haciendo fila con su riata palazar Lo metieron al carril y le pusieron pretal, el giletro trae escuelas y en sus lomos va a montar El hijo del toro moro con furia va a respingar, disparando y recosando a la media del corral Un toreo desalmado su valor va a demostrar, lleva el capote en la mano, dicen que lo va a torear A patoro que ahí te viene, a patoro que ahí te va, métele bien el capote que no te vaya a coronar Señor, nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales Solamente nos desvalor y destreza, para realizar nuestras montas En cada uno de los caripeos, donde arriesgamos la vida a mi Puerta, puerta, puerta se escucha puerta Sale un toro enfurecido Y en sus lomos un jinete, y en sus lomos un jinete, que valiente se ha prendido Mala y a la mala suerte, a la desgracia ha sucedido Toro, toro, toro me la ganaste Ya la vida se me ha ido Y siguen tocando dianas, y siguen tocando dianas, un jinete ha fallecido Hoy a la mitad del ruedo me despido mis amigos Llora, llora, llora mi madre, llora Por el hijo que ha perdido No viste mi última monta, no viste mi última monta Pero estuviste conmigo, ya no me alcanzó la vida Así lo quiso el destino Yo quiero que me sepulten con mi faja y mis escuelas También echen mi tejana, también echen mi tejana Mi pretal y chaparreras Que me toco en su lavanda cuando me cubran de tierra Y esta canción va dedicada especialmente para aquellos Que han perdido la vida en los lomos de un toro Dios los tenga en su gloria